En el mes de diciembre, la Dirección General de Tráfico detectó dos casos positivos por consumo de drogas en conductores de autobuses escolares. Nosotros hemos visto aquí una oportunidad de mejorar aún el sistema de seguridad. Debemos recordar que la seguridad del transporte por carretera es extraordinaria. Debemos recordar aquí también la extraordinaria profesionalidad de las personas que diariamente mueven a otras por carretera en todas las carreteras de nuestra comunidad. No estamos hablando, por fortuna, de casos normales, de casos ordinarios, sino de casos verdaderamente muy excepcionales. En nuestra comunidad hay 1.909 rutas de transporte escolar y se benefician de ellas más de 35.000 alumnos. Mejorar la seguridad de todos ellos es el objetivo de este acuerdo firmado por las Consejerías de Fomento y de Educación con los representantes de transportes, sindicatos y la comunidad educativa. Ese trabajo ha contado con la implicación y el compromiso de todos los que están aquí, los representantes de la empresa, los representantes de los trabajadores, los representantes de los padres, de las madres, del medio rural y del no medio rural y de los alumnos. En definitiva, una responsabilidad que es de agradecer y que ha culminado en un protocolo que hoy hemos firmado y que va a mejorar y va a tender a la excelencia en esa seguridad del transporte de nuestros jóvenes. Gracias a este acuerdo se realizarán actuaciones de carácter preventivo como controles de alcohol y drogas a quienes vayan a realizar un servicio de transporte en nuestra comunidad.